La bienvenida a Gustavo Matosas, director técnico de América. Nos molestamos por nombre y medio que representan, por favor. Me gusta. Señor Matosas, buenas noches. Buenas noches. Buena Herrera, de Demorti 13. ¿Cuál es su lectura de este juego de esta noche? Bueno, creo que fue un buen día de vuelta. Vieron goles también, pero creo que al final pudimos haberlo ganado y probablemente la fuerza mejor. ¿Cómo siente que ha evolucionado en el domingo en el juego, con el equipo, su equipo? ¿Siente que ya va buscando? Sí, yo creo que hay más lapsos donde el equipo tiene una idea más cercana a lo que me gusta. Y hoy terminamos bien el partido, lo faltó con el equipo. Tiene un poco de agua, pero sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Gustavo, buenas noches. Este estilo tal vez de matar o morirse, el que más gusta la afición, ¿no? Y sobre todo más convencido de lo que sucedió la semana pasada. Sí, y a mí también. A mí también es el equipo. Él es el mejor que me gusta. A mí... Y puede ganar o puede no ganar, pero que el equipo se vea que lo va para adelante. ¿Es justo el resultado de acuerdo con la intensidad del partido? Es difícil hablar de justicia en el fútbol. Lo que me deja tranquilo es la gran actitud de mostrar a los jugadores en la cancha. Y las opciones de los jugadores que se generaron. Me faltó porque recuerda. El último balonazo del poste le daba prácticamente la victoria. Sí, pensé que llegaba antes con la de Oribe, que sacaron de la rata también. Pero bueno, se dio así el partido. Gustavo, por acá. Buenas noches. No entran de creergame.com Preguntaste si existe algún temor, por llamarlo, alguna forma de que por ahí Madarcas pueda pedir la revisión del video después de la versión de Darwin Quintero en esa jugada con Marco Palacios. Y también la cuestión de Neitló Alvarado, que hoy voy a la semilla como titular. ¿Va a ser más constante en tu gestión en que cuando se puede hacer un jugador, quizás te acorbes a ganar la futbolidad? La primera pregunta, ¿cuál fue la de...? ¿Es que si hay temor, por decirlo, de alguna forma de que Madarcas Pia es la revisión del video y por ahí van a castigar a Darwin Quintero? No, temor no. Yo creo que la Federación tiene que hacer su trabajo y la Comisión de Árbitos también. Tanto con Darwin como con la entrada que le hicieron a Marco Larrollo desde atrás. Así que eso no es algo que me completa a mí, ¿no? Y la otra, por supuesto. La de si, ante la suplencia de Pablo Aguilar, los jugadores se hacen suspendidos, que no hay que ganarse, pero es la futbolidad en el salto. No solo suspendidos, yo creo que la coherencia tiene que estar en el jugador que le rinde al equipo, como fue el caso de Ventura. Repitió. Pablo Aguilar lo entró muy bien también, así que... Es una cuestión de oportunidades, ¿no? Y cuando el equipo te necesita, rindas al 100%. Profesor, vamos a preguntarle desde el proyecto provincia. Más allá del funcionamiento y de las ganas que mostró el equipo de esta noche, en el aspecto táctico, ¿qué rescata usted? El aspecto táctico, el convencimiento de ir al frente en todo momento. En los momentos que íbamos en el partido, y luego que lo empatamos en el 2-2, el equipo siguió buscando el corrido. ¿Qué se tendrá que hacer a lo largo de la semana para encarar la próxima jornada en Chávez? Seguí trabajando, seguí trabajando, pasando la idea. Hoy hubo lapsos que me gustaron más del partido. Hay que trabajar en lo que les presioné hace un par de semanas, ¿no? Más volumen de juego. Y ojalá que se creen las mismas opciones. Profesor, yo quiero que se ve una imagen de la pregúntale. ¿Solamente si ya tiene respuesta de la decisión de Michael a la provincia? No, hablé con el médico hace unos minutos y iban a hacer una placa para descartar una fractura o algún inconveniente. Profesor, esa foto fue en el grupo Marcos. En ese proceso nuevo que está en el equipo, ¿considera que hoy se evoluciona o se estanca en América? Yo creo que ha sido una evolución constante. Y hoy el equipo, en muchos aspectos, terminó muy bien. Tanto en la distribución ofensiva, como en las llegadas, en el volumen y en la parte física también, ¿no? Mucho más intensidad. ¿Y más? Nada. ¿Usted va a preguntar, por favor? Roberto Garrido, de Morelia, de Llanos del Fútbol. ¿Espera un equipo Morelia como salga en el primer equipo? Sí. Sí, sí, porque tiene buenos jugadores. Tiene su técnico de experiencia. Sobre todo porque Morelia tiene buenos jugadores, ¿no? No hay que subestimar a un cara que esperaba por ser un partido duro y más de Morelia como local. Eso, muchas gracias. Gracias.